Este año me llevo muchas cosas, el buen rollo con los compañeros, el buen rollo con nuestra directora y todas las cosas que aprendí, y también el trabajo que hacemos con buen personaje, en profundidad, y estoy en nuestra postura de hacerlo. Y también para mí es importante haber llegado a la obra final, porque fui a Italia, después regresé, así que para mí fue bastante raro todo lo que pasó, y estoy muy contenta al final de haber logrado estar aquí ahora y conseguir hacer la obra con mis compañeros de clase. Y también estoy muy contenta de estar en español, porque es la primera vez para mí, así que también fue complicado un poco. Gracias, gracias por todo.